¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video hoy en el canal. Hoy vamos a jugar Roblox. Vamos a jugar dos. De hecho, yo siempre juego. Pero este va a ser el primer video con ustedes. Bueno, estamos iniciando. Este es mi personaje, de hecho. ¿Ves? Estoy probando todo. ¿Qué está? ¿Ves con una partida solo? ¡Pero no, Dios! ¡Eso es como reclamo! ¿No es seguro que es una persona? Bueno, se quedaron sin ningún video. Bueno, vamos a jugar ya. Bueno, no, mantenido, no, 175. ¿Qué es esto? Es manejo, creo. 181, posicionamiento y 196, desviado, desviado. Por acá comienzan. Yo me voy a comprar unas vitaminas. ¿Y este, ¿qué tal? Ya lo dijo. Y, ¿qué tal cual es? ¿Qué tal cual es esto? Quien? y no hay nada no hay nada ¿dónde está? ¿está tranquilo en el momento? ¿está tranquilo en el momento? ¿qué problema? el problema es que está todo tranquilo en todos el único que no sea tranquilo es que cualquiera entidad que se aparezca en una puerta pero lo he hecho la luz se me apagó pero hay mucho blanco hay se ojó la luz otra vez ¿qué está pasando acá? bueno vamos a seguir la palanca está acá pero está ahí tenemos que ir rápidamente para abrir esto ahí se abre ¡qué pro! vamos a irnos a vamos a irnos a pero voy a hacer la canción de amor de hecho ya me estoy aburriendo lo he apagado lo he apagado lo he apagado es una canción de estar hablando mejor me voy a mutear y así me voy a mutear me voy a mutear la gente gracias y ¡Suscríbete al canal! 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 hay dos puertas otra vez tenemos que hacer el truco otra vez otra vez tiene este monstruo que cada rato sale pero esta no es vamos a abrir de hecho ya la puerta con las ganzúas porque ya es aburrido ajá corre 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 más rápido vamos ya vamos ganzúas habrán vitaminas perfecto otra ganzúa que suerte si 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 van a botar del armario.